¡Ay, me da miedo! Yo tengo una felicidad que pocas veces sentí en mi vida. Sí, te vi muy feliz cuando llegué. Estoy... ¡Uy! Guarda que hay cosas que se mueven. Ustedes estarán preguntando qué carajos pasa, ¿no? O sea, ¿por qué el plano general está completamente obstruido por objetos? Bueno, no son cualquier objeto. ¿Qué objetos, no? Son el objeto que demuestra una jornada única e irrepetible, por lo menos en los 365 días que tiene cada año, en la vida de las personas. ¿Tenemos el feliz cumpleaños, preparado? ¡Tenemos el feliz cumpleaños! Perdón, estoy muy emocionado. ¡Porque hoy, señores! Podemos decir... ¡Que es el cumpleaños de Bartó! Y tenemos una piñata. ¡Ay, qué tierno que es el feliz cumpleaños! ¡Nena, nena, nena! ¡Estás enorme! ¡Que los cumpleaños de Bartó! ¡Feliz! ¡Sí, sí! ¡Que los cumpleaños! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz! ¡Que los cumpleaños! ¡Bartito! ¡Bueno, basta! ¡Que los cumpleaños de Bartó! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños de mi vida! ¡Feliz cumpleaños para vos! ¡Feliz cumpleaños de Bartó! ¡Feliz cumpleaños de Bartó! ¡Feliz cumpleaños de la música! ¡Atención, porque está lo más importante que lo queremos mostrar! Para que se vayan dando una idea de lo que va a ocurrir! Tengo miedo Poneme música de tensión Lo que tenemos ahí Yo lo voy a mostrar lento No hay ninguna tensión Ay no, gigante Me gustaría que Que esté acá en el medio de todo el programa Sí, a mí también me encantaría Es como un huevo de dinosaurio Sí, acá dentro está Mirá, correte un poquito para el costado Vos, no, vos Ahí está Es como Tenemos una piñata No, es el primer huevo de la cúpula De acá sale nuestro hijo Una piñata gigante que tenemos preparada Te vas a tener que quedar hasta las 12 Para ver cómo la explotamos Dicen ¡Ahí está! ¡Dale viejo! ¡Tenés palo! ¡Tenés palo! No, los micrófonos ¡Dale, Barto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dale, prendete! ¡Prendete una tuca! Pero no me tenés a la boca ¡Dale! ¡Pum! ¡Esto es una dieta! ¡Pum, racatum! ¡Esto es recién! ¡Dale! ¡Estoy engañado! ¡Es un mono! ¡Suena que suena que suena! ¡Suena mi bajo! ¡Suena que suena que suena! ¡El olorado! ¡Suena que suena que suena! ¡Es mi correcta! ¡Luego, la rucha! ¡También la cheta! ¡Dale! Tenemos una piñata que la vamos a explotar Me duele la grande Y esta la rellenó ¿Quién la rellenó? ¿Rami esta la rellenó? ¿El oso diverso? Uy, yo estoy re agitado Uy, qué miedo La rellenó el oso diverso ¿Qué habrá? No sé qué puede haber acá Es re linda, ¿eh? Oso diverso Es muy linda la piñata Qué buen criterio que tenés Para armar piñatas Ahora, ¿qué habrá acá adentro, no? Para mí hay pastillitas Y hay juguetitos ¡Está agitadísimo! Sí, mágate Para mí hay preservativos Ah, bueno, muy bien Jeringas También hay que cuidarse Preservativos, jeringas Muy bien, hay que cuidarse Y boletas de masa Uy, me encantaría que haya boletas de masa ¿Saben que la deco de mi cumple Van a ser guinarlas de Sergio Tomás? No, hermoso, hermoso Y se va a volantear Bueno, esto lo vamos a explotar Lo explotás vos, obvio Lo pinchás vos a las 12 Tengo miedo de no poder pincharla Ay, gracias a Dios No, estoy completamente Yo llegué así Con cara de culo Y el agua estaba sentadito acá Con la piñata al lado Todos los lados así Es que yo amo Me vuelven loco estas festividades Me vuelven loco la Navidad Los cumpleaños Me vuelve loco todo Bueno Ay, Dios Puta madre No sé quién es Bruno Pero gracias Me saludan de la República de Ringales Uh, Brunito, mirá ¿Quién es? Esta es la micromilitancia Que está funcionando ¿Ah, sí? Ayer convencí a varios Que empiecen a ver la cúpula Uy, pobre Lo que le tocó Como primer probador Se quiere morir Un saludo grande a Brunito Que ayer me comí Me comí dos pizzas con Brunito En Borja Ay, qué rico Me clavé dos pizzas con hoy Me tomé una birra Y estuve hablando de la vida Y vamos Podemos comer un chupetín Con forma de corazón o no Sí, cabrón Estamos organizando un viaje a Cuba Gracias, Flor Qué productores que tenemos La verdad Sí, sí Lo de la producción hoy En líneas generales Pero particularmente hoy Es para realmente sacarse el sombrero Un laburo impresionante Que han hecho de globos, quilombo Y la paleta ¿Cómo se llama la paleta? Sí, no ¿Qué sería de este mundo sin la producción? Vamos a probar la Piti Pop ¿La Piti Pop se llama? Sí Me recontra cago Vamos a probar la Piti Pop No la puedo abrir Se rompe la Piti Ahí está Me encanta, chicos Tiene forma de corazón Qué buena que es Qué rápido que sos para la Piti Pop Sí, sí Cheta, ¿tenés Nene Malo? Mandalo que estoy como loco ¡Estoy como loco, viejo! Dale, dale, Bobarto Dale, dale, Bobarto Dale, dale, Bobarto Dale, dale, Bobarto Barto, 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 barto U, u, y barto, barto Barto, u, y barto, barto U, u, barto, barto, barto Barto, u, y barto, barto Siento que alguien me cae si lo basta Y gordo 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 Suena que suena que suena Suena los gordo Suena que suena que suena Suena los gordo Suena que suena De mi trompeta Los gordo También los gordo Cortame la música Paren un poco viejos Están re excitados Chicos es muy fuerte para mi Es la primer socialización del día Después de la del Uber Ah claro ¿Y el Uber te dijo feliz cumpleaños? No, 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 sabía Uff, para Sí, sí, sí Sí, gracias Meli Porque me está A mí también me lleva al Uber Ay Dios Para, vamos a Unas respiraciones Hacete una respiración profunda Barto Ay vos Qué pesado Feliz cumpleaños Barto Era lo bonito que le interesaba el día Yo solo quiero festejar que tu cumple Aparte yo quiero que sepa que yo con esta persona paso el día hasta las 7 de la tarde Así que es probable que este estado Que esto va a seguir O sea, por eso no lo festejo hoy Lo festejo el viernes Che, vamos a saludar a toda la gente que se está sumando en el chat Vamos a repasar todas las redes sociales primero La UNEOC Así nos encuentran en todos lados Particularmente en YouTube Estamos transmitiendo en YouTube La UNEOC Buscan y ahí nos van a ver nuestras caritas Que estamos con el stream del FM Radio Provincia Y después Y hay un Buda peronista Y hay un Buda peronista Mirá que lindo que es 221-508-2447 Hoy queremos saludos a Barto Manden audios Queremos audios saludando a Barto Y si tienen alguna historia con Barto Una anécdota Me gusta Es momento de que la cuenten Me gusta O no Sí, que no hablen mal de mí No, claro, claro Una felicitación y contar algo lindo Todas cosas buenas Una anécdota con vos Una historia con vos Cómo te conocieron Algo lindo que les haya pasado Un momento bizarro con Barto Hoy Barto Temática Barto Temática Barto Feliz cumple Bartrógola dice Emilia Buendía dice José Los amo Gracias Esta institución quiere desearles Feliz cumpleaños a la señorita Bárbara Santa Rosa Farmacia Santa Rosa Farmacia Me cago Marcelo Figueras que dice Feliz cumple Barto Mirá que te llegan De las altas esferas Hay boletas de masa dicen Hay boletas de masa Feliz cumpleaños Bar Dice Camila Barto cumple Feliz cumple dice Sofi Feliz cumple dice Sofi Otra Sofi Feliz cumpleaños Reina Dice Justo Ahí está Dale, justo Es medio peronista esta Que nos coló todo esto de los cumpleaños Si, de donde habrán salido los cumpleaños No se, porque aparte En realidad como festejás pasado O sea, claro Pasás 12 meses Comenzar y explicabas como funcionaban los cumpleaños Que nos cumplas Martín Que los cumpleaños 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 Fora por Solano Sí, tirá obra Ay, Dios, qué lindo Pará Oh, Dios Tenemos a Manuel Wir Como para darle inicio al programa Y después ya nos metemos Con el cumple de Bartos Estoy, perdón Hoy voy a estar muy desordenado Sí, estás excitado A mí me vuelve loco todo esto Yo necesito quilombo Y a mí nace el amor Por los cumpleaños tuyos A mí me gusta todo Todo festejo me gusta Vamos a acomodar la piñata Mirá, ahí está la producción Mirá Esa producción Mirá esa producción Miren al oso diverso y a flor No paran de laburar Un besito Mirá esos tipos, mirá No paran de laburar Están ahí a full Mientras entran con un mate Momento increíble Es más, ¿sabés qué están haciendo? Están consiguiendo cosas para vos Para por todos los años Ah, canje o no Están consiguiendo canje Me dijeron Rami se está yendo Por ir trotando A confitería de la española Sí, porque ya tiene Sí, por favor Confitería de la española Nos acompañó el primer día Nos tiene que acompañar Ya, ya tienen preparadas cosas Estamos en el Wills Estamos para tirarlo ¡Mándale gas entonces! En un día muy especial ¡Feliz cumpleaños, Barto! Señores ¡Bienvenidos a la cúpula! Esta noche pensé En pasarte a buscar Que estés lista A las diez Y invitarte a cenar A esos sitios Que nunca te llevo Y a luz de la luz Podría haber venido A la orilla del mar Diructas este amor Iremos a bailar Beberemos, andón Y a la hora en que las princesas Se enamoran Dejarás el calor Porque darnos ¡Dale, Barto! Hoy no puedo morir de amor Rescata mi corazón Y quédate conmigo ¡Dale! Señores, bienvenidos a la cúpula Hasta las doce del mediodía Los vamos a acompañar De caravana, de festival ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Dale, Barto! ¡Dale! ¡Dale, Barto! A niveles generales Para vos, Barto 29 años 29 años al pedo En el planeta Tierra Pero por Dios Pero por suerte Acá estás con nosotros Para darle un sentido Vos viniste a darle sentido A nuestra vida ¿Hay algún recuerdo Que tengas De cumpleaños? ¿Cuál fue tu mejor cumpleaños? ¿El mejor cumpleaños De tu vida? No sé si el mejor Pero si me decís así Me acuerdo que cuando era chica Festejábamos los cumpleaños ¿Viste Teatro La Nona? Sí Y vos eras el personaje principal De una obra de teatro No, ¿en serio? Claro, boludo ¿Viste el Teatro La Nona? Si todos conocen Un Teatro de La Plata Hacías grandes obras Y vos si hacías el cumpleaños ahí Y no sé Elegías entre caperucitas Las obras que había Me gusta la música Así el entrar Y él decía feliz cumpleaños Re creativo tu cumpleaños Mis cumpleaños siempre Es tu comida Igual me gustan los panchitos Me gusta la comida cumplaniera El chip de jamón y queso Por ejemplo Toda la boludez ¿Se acuerdan que hace Que hace 30 años En la época Me menos 20 años En la época que nosotros Por lo menos Barto y yo éramos pequeños Estaba muy de moda En cualquier tipo De evento social Las espaditas Sí Espaditas de colores De plástico Que iban como Pinchando Cositas ¿Vieron que no existe más eso? ¿No hay más espaditas? Tampoco existe más El escarbadiente No, como que no Aprovechó ¿Cómo que no, chico? El escarbadiente Es un elemento Mega vital para la vida Yo nunca te vi Usar un escarbadiente Todo el tiempo Usé un escarbadiente Si tengo un conducto Hace 6 años Me parece que tengo Un cráster acá en la boca Me como ¿Y qué tiene que ver El escarbadiente con el cráster? ¿Te vas a lastimar? No, boluda Porque me como dos galletas de arroz Y parece que tengo Un ecosistema en la boca Me tengo que andar Nariqueteando ahí Con el escarbadiente Pero yo no creo que eso Le vamos a preguntar A Lago Alvera Stein Nuestra odontóloga No sé si hace bien Ah, bueno Yo te digo los métodos que uso Puede ser ese Te podés lastimar Vamos a hacer el conjunto Me gusta la paletita de corazón Mirá, mirá Subí Hacen el zoom Ay, Lago Está al negro La música ¿Viste, boludo? No te sabes que es un moco Boludo, mirá 97 ¿De qué se trataba El programa? Le estoy mostrando a la gente El FM Le voy a hacer descriptivo Claro, aclará Lo que está Lago está mostrando Un conducto de muela La muela está bastante negra Boluda, tengo la abuela La abuela negra tengo ¿Viste? Pero escuchá ¿Por qué no se hace un turnito Con Lago? Sí, pero Laura me queda en forma barca Le queda re lejos Tenés que venir a laburar a la plata Y vamos todos Me hicieron un conducto en el 2016 Y la mira me dijo Volvete cuando puedas Y tenés que pagar el... ¿Cómo se llama? ¿Viste más? ¿El bono? ¿El copago? No, qué bono El coso, Barto Que te pongan el nuevo ¿Cómo es? El diente La prótesis La prótesis nueva Del diente nuevo Cuando te haces un conducto Estás en el hueco Y te tenés que después Rellenar con el diente de plástico El de porcelana Ah, o sea Perdiste el diente Estamos en una situación re tensa No, no El diente lo tengo Pero está negro Pero me falta todo el diente Desde el 2016 No fuiste más Y la mina me dijo Tratá de volver La loca me dijo Tratá de volver Lo antes posible No sé qué Chupámela Cinco años pasaron No La risa Nunca más volví Me voy a morir El día que me muero Va a ser por esto Por el diente negro Que tengo acá Imagina se murió Por un conducto Por un conducto Es muy probable Que suceda eso Es bastante triste Lau, no permitas eso Lau, tenés que rellenarte eso Claramente Claramente tenés que rellenarme eso Qué cumpleaños tan noventoso Laura Berastán ya Dice Sí, viste Pasamos la promo con Lauri Muy buena odontóloga Yo fui al dentista Dos veces en 30 años Una cuando tenía 5 Y en el 2016 Cuando me hice el conducto Pero cuando eras chiquito No te llevaban No me mandaban Te cayeron los dientes de leche No Y aparecieron los de chocolate Te juro que no me Nunca fui al dentista No voy al dentista Tengo como una dentadura privilegiada ¿Pero porque te da miedo? No, porque yo soy Decí la verdad Porque soy invencible No, decí la verdad Te da un poquito de miedo Y un poco de miedo me da, sí Bueno, la agua es muy tierna O sea, la agua a mí lo que me gusta Es que te explica todo lo que te va haciendo Entonces no te da miedo Pero yo no necesito que me explique Yo necesito que no me duela Nada más Pero no te va a doler Pero si te explican Uno va entendiendo Qué es lo que está pasando en tu boca Y para mí te quita el miedo A que alguien Sin que te dirija la palabra Te esté escarbando el diente Claro, tenés razón Sí, porque es como que Te va guiando Te prepara Y va una meditación Ahora voy a agarrar En la anestesia Y ahora Voy a pinchar con la anestesia Bueno, tengo que ir a Cosu Mira, te siguen saludando por tu cumpleaños ¿Tenés miedo o te da paja? No, las dos cosas, Mer Ahí está, escuchá Te pones a llorar Ya no te aguanto más Como se nota la edad que tenemos Dale Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Esta canción me vuelve loco Lau, repetí el número para que me mande el audio 2, 2, 1, 508, 24, 47 Ahí tenemos en el graph 2, 2, 1, 508, 24, 47 A ver, audios Audios para Barto Historias con Barto Anécdotas con Barto Feliz cumpleaños para Barto Hoy la temática es Barto Bárbara De Ledone La persona que tengo a mi derecha Que gracias ¿Avisabas quién era? Gracias Que no tiene hecho un conducto Pero sí cumple 29 añitos Una bebota Es chiquita todavía Es una nena Es una Barto Así que todo aquel que quiera No sean cabezones Todos los que están en el chat de stream Re viejo En el chat de stream Los que están en el stream Por favor, manden audios Mándenle audios a Barto Ahí está La gente de redes que le viene a saludar a Barto Con su celular Le vienen a decir Feliz cumpleaños a Barto Mirá, ahí está Decirle algo que es tu cumple Díganme feliz cumpleaños Mándenme un audio Ahí está Mirá, qué lindo Cómo me gusta Cómo me gusta Ay, qué le gustaba Pará, te quiero mostrar una cosa Que esto es increíble ¿Qué me querés mostrar? Pará Me interesa No te Pará No te aguanto más Ah, los No, no, porque te quiero Ahora vamos con el Hayek Porque Yo no me aguanto Quiero la piñata Porque la canción esta que pusimos recién Que se llama No te aguanto más de los turros ¿Qué dice? Tiene una de las letras de canciones Que más me hacen reír en la historia Podemos ponerla de vuelta Y la cantamos arriba Es impresionante Escuchá Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Ah, es muy bien esto Estaba arreglando a la señora Que no la dejara bailar Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Bueno, ahí ya una tóxica Evidentemente le diría las bolas llenas Pero escuchá como sigue la letra Escuchá A mí me gusta vivir Todo el día de gira Y no que me persigas Ni que fuera policía Me fumo un paso Que rancho todo el día en la esquina Tomando alcohol Agradecí que no agarré la pipa La verdad que Un aplauso Pero, o sea O sea, la mina tenía que agradecer Que el chabón no pipeara Como diciendo Y eso que no agarro la pipa Si no sabés lo que sería Me destruyen las letras De la canción que diga eso ¿Que sigue? Sí, sí Unima vez te dije que yo te quería No, bueno Ella igual también habría que analizar Un poco a la pareja Ella es tóxica Ella es tóxica Ella es tóxica Pero agradecí que no agarré la pipa Me lleva a niveles de risa Que me matan Muy bueno Bueno Señores Tendríamos que ¿Cómo que cumple 29? Porque parecés más chica, boluda Aposta ¿Sí? Parecés 25 Me gusta Eso también puede ser la consigna ¿Cuántos años creen que tengo? Sí, parece Y todos dicen abajo de 25 Para mí parecés de 25, boluda Tenés como Muchas kinkers Estás bien de cara Entonces eso te saca años Y tenés como una Una Eso es jovial Tenés una cosa así de ser Sobre todo por esta Por esta estampa De Susana Jimenez Pero bueno Qué lindo que es Su cumpleaños En Beli Ah, pará Y tenemos sorpresas para vos ¿Más sorpresas? Tenemos sorpresas para vos ¿Quién viene? Y bueno Viene alguien a saludarte Por tu cumpleaños Que lo conseguimos Lo consiguió Flor ¿De dónde vive? Viene del exterior ¿Del exterior? ¿No habla español? Sí No habla español Es más Estuvo Antes de entrar al Ay, como olor a pescado Antes de Yo estoy bañado Estaba Flor Al tipo Siete y media Le estaba dando Clases de español ¿De español? Me las va a tener que dar A mí las de inglés Porque yo no entiendo mucho Le estaba diciendo Buenos días Hola, por favor Una tacita de café Ay chicos Me vuelvo loco ¿Quién? Dame una pista Va a venir a saludarte Y dicen Que va a venir a cantarte No Sí Va a venir a cantarte Por tu cumpleaños Te va a venir a desear El feliz día Y todos los chiches Que uno ya sabe Así que prepárate Porque Bueno Tenemos de todo Bueno, señores ¿Estamos para presentar El hashtag? ¿Cómo la ven? Yo la veo bien ¿La ves bien? Sí, sí, yo estoy bien ¿Entonces? Presentamos ¡Hashtag! El hashtag, señores Las noticias más relevantes De la jornada En redes Y otras yerbas Eso es parecido a las noticias No tengo que ver Claro Claro, es nuevamente Tendencia Yo voy a ir Las pastillitas Comé tranquila Es nuevamente Tendencia masa Porque el presidente Por la unión Por la patria Eso es noticia El candidato presidente Eh... No, no No mufees Opinó sobre la queja De Javier Milley Dijo que Solo aquellos que van A escucharse a sí mismos Les molesta la tos Ah, claro Esto tiene que ver Con las toses Como dijo Solo aquellos que van A escucharse a sí mismos Les molesta la tos Y claro, total Si no podés escuchar Un barullo de fondo Eh... Ah, tenemos el video De la tos muy bueno Está bueno pasar eso Me había olvidado A ver De alguna manera En este camino Que nos queda De aquí Al domingo Yo quiero reiterar Algo que dije ayer A ver ¿Qué dijo? A mí, a diferencia de otros La tos de Malnati No me incomoda ¡Oh! De Malnati Es un tirachiches ¡Uy! Ese ¡Apládele a Yuka! ¿No le gustó a ese? Sí Cuando uno está concentrado Cuando uno está concentrado ¿Cómo le gusta? En hablar con los que tiene que hablar Y transmitir Mirá, se ríe Se ríe, se ríe Se ríe, se ríe Se ríe, se ríe No hay tono, hay ruido Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos Les molesta la tos ¡Uh! A mí no me molesta ¡Uh! No, no, no Está en su momento Pero quiero Y aparte, ¿cómo se ríe? Es un sobrador Es un sobrador mal Es muy tirachiches Es muy chichero No empezó realmente mucho En estos dos modelos de país ¿Eh? Que están planteados ¡Estás en Narnia! No estoy pudiendo Manexar con mi co-conductor Cuando planteamos la política de seguridad Algunos se quedaron sus palabras ¡Upa! Te cedo la palabra Ya no sabían qué decir Te cedo la palabra ¿Qué querés? Se deme el mate Grave Es que siguen defendiendo La idea De la venta de armas ¡Uh! Mirá vos En nuestra sociedad Este tipo está en su prime Ya te lo digo La constitución Le da nuestras Bueno, ahí estaba Ahí estaba Sergio Massa Tirando los chichones Che, está en su prime este tipo Yo, independientemente de lo que suceda el domingo No, ha hecho Este tipo está en su prime Una campaña realmente Que la vamos a recordar Sí, está en su mejor momento No para de tirar chiches Tira buenos chistes La gente se ríe Tira sonrisita Está en su prime este muchacho Siempre fue muy chichero igual Sí, pero ¿No lo sentías como más acartonado antes? Al principio sí Bueno, pero es lo que venimos hablando De cómo está trabajando también Para mí su imagen de candidato Sí, sí, sí Claramente Un ministro de economía Si estuviese hace seis meses en esta postura Tenía que ahorcarlo No, ni hablar, ni hablar Pero claramente viró allá Full candidato presidencial Y está carismático Está tirachiches Está jodón Bueno, es muy jodón Él, claramente es jodón Pero también Creo que se Que se pone en contraposición Con Milley Que pone cara de malo Y se hace el Y es gritón Creo que hay Hay una construcción ahí Medio diferente Entre uno y otro Claramente son dos polos Antagónicos Y bueno Se planta ahí Massa Con los chistes Y después Indec e inflación Claro Porque de acuerdo a los últimos datos oficiales Del Indec La inflación de octubre ¿Sabés cuánto fue? ¿Cuánto? 8.3% Marcando una desaceleración Con respecto a septiembre Que fue del 12,7% Qué locura Qué locura En lo que va del año La inflación Es del 120% Es el rubro El que más incrementó Fue el de comunicación Con un 12,6% Mirá vos Sabés quiénes son esos, ¿no? ¿Quiénes son? Los que empiezan con EFI Terminan con Iberter Ah, mirá vos Uh, no me vas a acordar Que tengo una bronca Qué calentura Yo creo que como país Nos une eso Si tuviésemos que elegir Qué nos une como ciudadanos Sí Es la bronca hacia Fiverr Sí, ni hablar Totalmente de acuerdo Cualquier empresa Que te cobra el Wi-Fi Que para mí es un bien ya Ultra social O sea, como digo, ¿no? Sí, que son Es Fiverr, Telecablavisión Y es personal Están los tres unidos Claro, pero ¿cómo vivís sin internet? No podés O sea, realmente me parece Que hay algo ahí Que no funciona Yo creo que la mejor opción Que es lo que vengo haciendo hace años Es cada ocho meses O un año Ir cambiando de compañía Sí, pero es una locura O sea, que digamos así Es una locura Yo peor Cada tres meses les hablo Porque ya descubrí Que al tercer mes Te lo aumentan Entonces si le hablás en el segundo Ya podés ir controlando Tremendo Y los siguientes rubros Que más aumentaron Son prendas de vestir Y calzado Y después equipamiento Y mantenimiento para el hogar Con un 10,7% Lo que menos aumentó ¿Sabés qué es? ¿Qué es? Salud y educación Y bueno Alimentos también Bueno, tremendo Hay los datos del INDEC Que marcan un 8,3% de inflación En lo que va en el mes de octubre Sí, esto que hay que decirlo La verdad que es una locura Y ayer escuchaba Rebor Y la idea del milagro, ¿no? Que el oficialismo siga vivo Que haya podido hacer campaña Que esté en balotage Ni hablar Con esta inflación También es algo Es tremendo Y después por otro lado Esto es rarísimo No lo entiendo Duca Baboso Es raro Duca ¿Quién es Duca? Es Duca Tenseiler Que es expresidente de Independiente Ahora se ha hecho muy famoso Y conocido ¿Por qué? Por su programa con Flavio Azaro O Azaro El loco y el cuerdo Ya tomó mucho la autoridad Es como un personaje de redes Ya bastante querido ¿Ah, lo quieren? Sí, sí, claro Porque a Zaro Viste que mucho O sea, es muy polémico a Zaro A los dos Yo creo que han tenido como un Se rejuvenecieron Sí, se reconfiguraron Y están Bueno, la verdad que el programa Es muy gracioso El expresidente de Independiente Que ahora es streamer Junto a Flavio Azaro Es tendencia en las redes sociales Por A ver, perdón Esto Mirar Y gesticular No, bueno No está bien Claro, me hiciste toda la intro salvándolo Cuando recibió el saludo de Nati J Pero perdón, a ver Vamos a analizar esto porque me interesa Tenemos el video A ver ¿Qué es este? Mucho gusto Igualmente Mirá que te tenés acá Sí, ya me dijeron Pero me dijeron Llévate buenas medias Me lo dijeron cuando ya estaba viniendo ¿Ah, sí? Creo que están viviendo Nada ¿Es eso nada más? Mucho gusto Bueno, tampoco No sé Bueno, no sé qué decimos, Alberto No, para mí lo que estuvo de más No fue que lo mire de arriba abajo Que la mire, perdón Sino que después hizo como Ah, sí A ver, a ver Perdón Perdón la gente del FM Está haciendo así Mirá ese gesto Perdón la gente del FM ¿Para qué le vamos a escribir el FM? Estamos viendo a A Duca Que recibe a Nati J Para saludarla Eso Y él parece que cuando Después de saludarla Tira una miradita Hace una miradita Y hace una gesticulación Después de la miradita Como de A ver Ah, ese Ese decís vos, ¿no? Hace como un Un asentimiento Asiente con la Después de mirarla De arriba abajo Un asentimiento Asiente con la cabeza Después de mirarla De arriba abajo Che, a mí no me llegó esto Que en las redes Estaban prendidos fuegos Con este tema Mirá Nati J dijo algo O estamos hablando por Nati J Como suele pasar En las redes No sé Viste que siempre hablás de Sí, sí, sí No se proclamó No sé si dijo algo Nati J Pero ¿Para vos esto Es de Pajín esto? No sé Tendría que ver La situación completa Y tendría que ver Cómo se sintió Nati J Que es la persona en cuestión A mí lo Si lo observo Sin contexto Lo que pienso es Que la miró arriba abajo Y hizo un gesto Que se lo podría haber guardado Ok, ok Ahí está Censurado Sí Ahí Flor Me dice Me hace señas Ah, que tenemos el video Ah, que es otro video A ver Es como si YouTube También lo pueden estar viendo Cinco Y la tele Te lo cuentan siempre por tres Yo siento No Eso no No Ahí está Eso no Eso no Eso no Claro, claro Nos faltaba esa parte Dale de mierda ¿Qué? ¿No van mujeres Que se excita así Cuando va una? No, no Pará, pará, pará Esto Pensar que yo estaba Defendiéndolo No, no Defendiéndolo no Pero claramente El primer video Era suave No sé No veía algo ahí Muy feo Pero el segundo video Es tremendo Porque Nati J se sienta Duca mira a cámara Rompiendo la cuarta pared Y hace ¿Viste? Cuando una comida está muy rica Y vos te llevas los dedos a la boca Y haces Como diciendo ¿Qué cosa rica? Bueno Hizo ese gesto Perdón, Nati J Un desubicado tremendo No, un desubicado de mierda Ahí sí se fue a la mierda Y cuando se para La vuelve a mirar de arriba abajo No, está en la B Está en la B Está en la B ¿Qué? ¿No van mujeres nunca? Y por lo general no Claro No, además No sé si es la primera mujer Que va al estudio No sé No recuerdo que otras mujeres Hayan ido al loco y al cuerdo Pero la verdad Un desubicado total ¿Cuál sería el cuerdo? Supuestamente No, no sabemos No, en realidad Supuestamente O no hay ninguno El loco creo que es Duca Y el cuerdo es Azal Ah, Lacón Lacón, sí Lacón Lacón Bueno, tremendo Mirá vos Que dejate de joder No da, amigo No, no da Inclusive ¿Qué necesidad hacer ese gesto? ¿Con qué? ¿Por qué lo hizo? Además es obvio Que te van a bardear por hacer eso De última Si lo pensás Muy fuera de contexto Fuera de contexto totalmente O sea No, no Desubicadísimo Bueno, ahí estaba Duca Duca Baboso Es el tren Perdón El tren no Lo que es tendencia en Twitter Y por otro lado El tren Era como un challenge Y por otro lado Goico y Malvinas Ah, sí, lo vi También es tendencia El ex arquero de la selección argentina Goico, querido Y actual conductor de la televisión pública Hizo un video en referencia A la canción que usó la hinchada argentina En el Mundial de Qatar En la que incluyó a los pibes de Malvinas De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré Y se viralizó Tras los dichos de Emilei Reivindicando a Margaret Thatcher Atención porque Vamos a tener en breve Nuestros invitados del día Tienen que ver con eso A ver De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré El fútbol Le hizo saber al mundo Que tiene memoria Con este himno Le adoptó la gente En plena Copa Mundial Que adoptaron los campeones del mundo Bueno, y respeto Por sobre todas las cosas Respeto a los pibes caídos A los pibes que quedaron en pie Respeto a la familia Es por eso que ningún argentino Ninguna argentina Puede admirar a aquellos Que nos causaron tanto daño Y que nos metieron En una guerra injusta Y dolorosa Las Malvinas Son y serán argentinas A la mierda Que bien goico Que bien goico Que bien goico Mirá y arranca cantando Contundente la declaración De hoy gochea Bueno, haciendo referencia A todo lo que ocurrió En el debate Massa Indicándole a O recordándole Mejor dicho A mi ley Que él tenía como ido A la Margaret Thatcher Claro, diciéndole Que Margaret Thatcher Fue y será como siempre Un enemigo del pueblo argentino No por una cuestión Yo creo que esto Que nos explicaba ayer Ayer Él lo que quería destacar Digamos Como si fuese una buena pensadora O una buena política Digamos Pero el tema es que Justo Vas a elegir a esa Sí, un personaje Que dio un Nefato para Y hablar No, o sea Hay una desconexión Con Para mí Con el sentimiento del pueblo Que Y además Fijate Lo fuera de contexto Que está este tipo Que lo terminó Comparando con Mbappé O sea, no lo puedo creer Que compare Una final del mundo De fútbol Que en definitiva Es un deporte Que puede ganar Perder a Argentina O lo que sea Que no deja de ser un juego Con una Con una persona Que mandó a hundir Un barco Que murieron Más de 300 300 argentinos En la guerra O sea Una cosa Completamente desubicada Fuera de contexto Intentando minimizarlo también Porque si lo comparás Con un partido de fútbol Es porque claramente No tenés ni idea De dónde estás parado Ni conocés la historia argentina Del vamos Sí Aparte digamos Que todos nosotros O sea Nuestros viejos Algún tío o algo Todos han vivido La experiencia O de mínima De la colimba O de algún amigo Que terminó yendo Que volvió Que no volvió Ni hablar Entonces es como Meterse Viste con un tema Demasiado sensible Ni hablar Vamos a hablar de eso En breve Ya casi llegando Al segundo bloque Tenemos invitados Con los que vamos a hablar De este tema Así que está bueno Recordar Acá en el hashtag Y por otro lado Mirá que lindo Qué linda tendencia Los boludos Son como las hormigas Nosotros O sea nosotros Básicamente nosotros Escándalo en la B nacional Uy esto fue tremendo Deportivo Riestra Equipo Que tiene como dueño A Víctor Stinfale Upa Personaje polémico Es abogado Y es el ex colaborador Del Diego Le ganó 1-0 a Quilmes Y clasificó Las semifinales Del reducido Que busca un segundo Ascenso En la primera división A Riestra Lo acusan Entre otras cosas De recibir Ayudas Arbitrales Y ¿Sabés lo que dijo Milton Selys? Que es jugador Mirá ¿Querés ver? Vamos a verlo Hoy lo volvemos a demostrar Está fónico Tenemos unos huevos bárbaros Y La verdad que Estamos muy contentos Y se lo Y se lo Y se lo Y se lo dedicamos A toda la familia A todos estos boludos ¿Viste que hablan? Hay llenos de boludos Los de las boludos Son como la hormiga Están en todos lados Pero Nosotros Nos rompemos el culo Día a día Estamos concentrando Sin la familia Hace rato Y Y esto Es de todos nosotros La verdad que Que un esfuerzo bárbaro Y bueno Ahora vamos Vamos a disfrutar Vamos a Tucumán Hoy lo volvemos Que loco Ahí estaba Selys Que salí a hablar Y diciendo Los boludos Son como las hormigas Están en todos lados Se ve que un poco Enojado Por todos aquellos Que dicen que Riestra recibe Ayudines Y el tipo dijo No, mirá Estamos acá trabajando Con todo Hasta acá llegaste Hasta acá llegaste Hormiga Le dijo Ahí, ahí, ahí La con Yo estoy escuchando A Pampita Sí, claro Porque otra de las tendencias Tiene que ver con Tinelli Y Milet Milet Figueroa Parece ser ya confirmada Pareja De Tinelli Que confirmaron su exclusividad Que están ahí En un romance En Bailando por un sueño Epa Lo confesaron Le duró poco la soltería Al cabezón Yo tengo una teoría A ver Que para mí ya estaba A ver Después Flor Vos me lo blanqueaste acá Para mí ya estaban De novios Porque la rosca Que le dieron Esta mina Cuando entró Bailando Y la verdad No es de mala Pero no es que Bala bien Tampoco canta O sea Siempre comúnmente Esta gente que viene Random Hace algo Así particularmente Y raro Como que le dieron Demasiada rosca Demasiada rosca ¿Pero ella qué es? ¿Modelo? Y de golpe Pun Novia ¿Es modelo Milet? No sé A ver No, no hice ¿Es modelo? No sé Creo que es Milet Creo que es Milet Modelo O influencer Capaz Bueno No la quiero Claro Están en pareja Milet y Tinelli Juntitos de la mano Y ya lo mostraron En el programa De Marcelo Bailando por un sueño Así que ojalá Que les vaya bien Y que encuentren La felicidad eterna Y por otro lado Las efemérides Que tanto nos gustan El un día Ah, pará Tenemos video Claro Bien Viste que ahora La gente joven No se pone de novia Primero Son exclusivos Es una palabra Es como decir Bueno No somos novios Pero somos exclusivos No voy a conocer A nadie más No voy a contestar Más mensajes No voy a hablar Por Instagram Con nadie más Ya están en esta etapa Se está obligando ¿Me preguntas a mí Para Carolina Primero quiero saber Qué dice Pero la pregunta Era para él O para mí No, para Marcelo Primero Para Milet Después Exclusivo Marcelo Exclusivo Y Milet Sí, también Ah, buen Está nervioso Está nervioso Marcelo Está nervioso Marcelo Se puso nervioso Ya te está mandando Se ve que le gusta Se ve que le gusta Che, qué bonita Qué es Milet Qué hermosa Qué es La libertad De saber escoger Elegir Dentro de una relación O dentro de un deseo altero También hay que saber Qué raro el clima Igual No te parece Porque si no es como Conoces a alguien con alas Y se las cortas Es como Muy guay Es insoportable Eso Eso es insoportable Y termina mal Me gusta que su pelo Haya mutado un poco gris Sí, le queda mejor Que el blanco No, el blanco Fue tremendo Sí, fue tremendo Bueno, ahí estaba Tinelli Se llevan ¿Cuántos años? Se llevan 30 años 30 años Pará, pará, pará Tinelli, ¿cuántos tiene? 60 60 y algo 63 Y ella tiene 31 31 Bueno, me faltan dos años Para estar con O sea, tiene mi edad Tiene casi mi edad Milet Y está con A la mierda Bueno, igual Igual Bueno, ya es muy mayor Ya, 30 años Está grande el asunto 18 y 40 y pico O sea, ya está Son gente adulta Mirá vos 30 añitos Mirá lo Tinelli No voy a decir nada Bueno Y un día como hoy ¿Qué pasó? Nació Bárbara de Leones Las efemérides Tal cual Atención Porque hoy es el día mundial De la diabetes Eh ¿Por qué lo decía? Como si fuera una cosa ¡Wow! Pastillitas mini 8 Sí, es el día Mundial de la diabetes Y se celebra en Argentina El día del tambero ¿Tambero? Ay, qué bien ese filtro No, no me gusta a mí A mí me gustó lo anterior No me gusta a mí el otro Es muy oscuro No, muy oscuro Es mucho mejor Nos marca los rasgos Pero estamos ro oscuros Estamos de noche ¿Y cómo salimos a ver? En el eje del río Para mí el mejor es el Mirá Mirá qué bien se ve ese No, no me gusta No me gusta Bueno Bueno, pónganle que quieran ¿Ese siento que estamos más iluminados o no? ¿No la ves? Lo que vos querés No, ahí se cumple Barto Pónganle Pónganle la oscura Pónganle la oscura No, me da lo mismo Pobre, pobre Barto Bueno, y un día como hoy también Nacía Barto ¡Subile, che! Para vos, Bartoto 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 Uy, rompió Hay un tanchero que acaba de chocar Porque le tenía el volumen alto de la radio Bueno, amigos Qué lindo, por el amor de Dios Qué lindo ha sido el hashtag Ah, pará, tenemos más efemérides, mirá A ver Me encanta esta sección a mí Esto, perdón Esto es de hoy, ¿no? Sí El 14 ¿Hoy es 14 de noviembre? Sí, boludo Uy, estoy en la B nacional El 14 de noviembre despegó el Apolo 12 ¡Ay! La segunda misión que intentó descender en la superficie de la luna Y en el 2001 Pará, ¿y lo logró? No tengo ni idea El Apolo 12 Ese lo logró Ah, no sabemos No, porque el día que descendió no es el día del amigo Este programa es espectacular ¿Ustedes me explican la bizarriada mundial de decir El día del amigo va a ser el día que el hombre pisó la luna? Y sí, boludo ¿Qué chota tienes que ver? Porque amigos son los huevos y se chocó Y después El 2001 El 14 de noviembre Pero el 2001 Falleció Toto Lorenzo Juan Carlos Toto Lorenzo Que obtuvo 8 campeonatos como técnico 2 con San Lorenzo 5 con Boca Entre ellas 2 Copas Libertadores Así que Bueno, nacimientos, despegues y muerte Y cumpleaños Es muy escorpiano Toda la sección Tremendo Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Mirá, mirá, mirá Mirá cómo se ve la cúpula Mirá, mirá, mirá Ahí está Ahí está Saludá Para que sepan que estamos en vivo Que no es grabador Ay, me gusta Me gusta ese plano, ¿eh? Nunca lo usamos Sí, es muy lindo Porque está el celular ahí Full pecera Atención Mirá, poné de vuelta Y aparte se ve ella Eso, eso, eso Tenemos la piñata Vamos a pinchar una piñata en vivo Cerca del mediodía Viene un invitado del exterior A cantarle a Barto A desearle el feliz cumpleaños ¿Invitada o invitado? Invitada ¿Invitada? Tenemos una invitada Que viene a saludarte Y tenemos el invitado del día Que ya lo vamos a repasar Están los tres Vamos a ordenar un poco la mesa Porque es un quilombo Porque este programa Lo que tiene de bueno Es que pasa de la algarabía A la seriedad Y vamos yendo en una montaña rusa Y me gusta que así sea Señores Un poco de música Una tanda Y ya volvemos con mucho más La cúpula especial Cumpleañitos de Barto Ya venimos ¡Gracias! 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 Compartimos todo en Twitter Arroba la uniokey Ya tenés a disposición De manera libre y gratuita Va Filma La plataforma que te acerca el cine Y las mejores producciones audiovisuales De la provincia de Buenos Aires Ingresando a vafilma.gba.gov.ar Vas a poder acceder a largometrajes Cortos Documentales Series Y mucho más Con Va Filma Vas a poder conocer directores Artistas Y locaciones bonaerenses Totalmente sin cargo Si tenés Va Filma Tenés algo para ver Acordate Vafilma.gba.gov.ar Instituto Cultural Gobierno de la provincia de Buenos Aires Este 19 de noviembre Seamos cada vez más Los que votamos por la democracia Conocé más en Argentina.gov.ar Barra elecciones Elecciones 2023 Argentina Presidencia Confitería La Española Un clásico de la ciudad Panadería Confitería Comidas Todo en un mismo lugar Especialistas en organización de eventos La Española Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6 Ahora Con nueva lista de difusión por WhatsApp 221-573-4000 La Española Desde 1905 Con calidad insuperable Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pime Cuentan con nosotros Contacto directo 0 221-422-3527 422-3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNE OK Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La mayoría de los argentinos Queremos un cambio Enfrente está la continuidad De este modelo empobrecedor Esta elección se trata Sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder Arruinándonos la vida Es simple Votamos ser o no ser Una Argentina distinta El cambio está en tus manos La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel Vice Lista 135 En IOMA seguimos promoviendo El derecho a la salud Pusimos en marcha Fuerza Saludable Un programa de control de salud Destinado a policías de la provincia Para la realización De chequeos médicos En clínicas Y policonsultorios Más información En ioma.gba.gob.ar Gobierno de la provincia De Buenos Aires Arranca acá De raíz la cosa entera Está todo tranca La vida se renueva Limpia condena Libera cadena Vence la resistencia De la distancia Un nuevo viento empieza a soplar Bolas de fuego No paran de brillar Los planetas giran No están Todos acomodan Justo donde estás Brisa, brisa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza Brilla en la casa Buenas relaciones Entrelaza La gente se relaja Mientras todo pasa Mientras todo pasa La gente se relaja Todo sigue ahí Y el espíritu Me abraza Aflora Y nos deja llevar Hasta allá Hasta allá Descubrela Descubrela La vida Que no se acaba Donde termina la piel Y sigue más allá De la vía del tren Hay pájaros Mundo Lo que quieras Hender Hay árboles Ríos Sensacionales Por lo que quieran Aumenta ya El flujo de energía La corriente va por la vertente de vida Corre por los huesos La piel, la garganta Abre suave, fluye Tormentada, esa traganta Constata Cómo la cosa está Aparece de repente Donde no había más nada Ella sintió cómo estaba Él la esperó una mañana Hasta que el sol brillara Iban juntos de la mano El cuerpo y la tierra Conectados, unificados Como hermanos A la fuente manantial A la mente universal Donde se abre Se abre un lugar Descomprimiendo la presión Una vez más Aflora la intuición Y nos deja llevar Hasta allá Hasta allá Descubrela Muévelo Aunque sea despacito Por dentro Por dentro para vos Siéntelo Cómo se activa Cómo se activa El ritmo de la vida No se acaba Donde termina la piel Sigue más allá De la vía del tren Hay pájaros Mundo Lo que quieras en él Hay árboles Ríos Sensaciones Sensaciones Por lo que quieras No se acaba Donde termina la piel Sigue más allá De la vía del tren Hay pájaros Mundo Lo que quieras en él Hay árboles Ríos Sensaciones Por lo que quieras Mundo Oh, oh, oh Lo que pensás suena en la radio Decílo, comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro Whatsapp 221-508-2447 Decí lo que quieras Provincial 97 Une Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana Estamos implementando obras y programas Que mejoren las condiciones de vida De las y los habitantes del barrio 17 de noviembre de Lomas de Zamora Pavimentación de calles Desagües pluviales Refacción de espacios comunitarios Mejoramiento de espacios públicos Refacciones en comercios Programas ambientales, sociales Y de regularización dominiana Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Ya conoces el programa Comprá Más Cerca? Es el acuerdo de precios razonables de la Provincia de Buenos Aires Que te permite comprar productos esenciales en los comercios de tu barrio Conocé más productos y puntos de venta En compramacerca.gba.gov.ar Más producción, más cerca Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Si necesitas registrar tus datos biométricos Hacelo sin ir a una agencia desde la APME AFIP Solo tenés que escanear tu DNI y realizar el reconocimiento facial AFIP Primero la gente Argentina Presidencia En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica Invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción Industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina YPF Soberanía Energética Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o PYME Cuentan con nosotros Contacto directo 0-221-422-3527 422-3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNE OK Acá Acá No rompemos nada Acá Se une Compartimos todo en Facebook Arroba la UNE OK Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Comenzaron las clases Y está todo listo Yo también estoy lista Para ponerme en el lugar de los demás Y a decir que no cuando algo no me gusta Estamos listos y listas para decir Bullying En mi aula No tenés lugar Argentina contra el bullying Ministerio de Educación Ministerio del Interior Argentina Presidencia ¿Estás escuchando? No Nuevos sonidos 97 UNE La Cúpula Con Bárbara de Ledona Lautaro Bala Y un montón de cosas más Por la UNE Bueno amigos Acá estamos de vuelta Arrancando ya el segundo bloque del programa 10 de la mañana Y dos minutitos Y tengo que volver a decir Feliz cumpleaños Barto Ay gracias Lau Me están llegando muchos mensajes ¿Sí? ¿Te están llegando mensajes lindos? Sí, sí Me están llegando mensajes muy lindos Bueno está buenísimo Te lo vamos a recordar Cada 20 minutos Te voy a decir feliz cumpleaños Me parece que está muy bien ¿Te parece bien? Sí, los audios Recordé el número Ah, y los audios también 221-508-2447 Ahí Nos van a poder mandar audios Y le van a poder mandar saludos a Barto Que está festejando su natalicio ¿Te acordás que hoy en el hashtag Estuvimos mencionando Entre otras cosas Lo que ha pasado en el debate Ha dejado muchas Muchos memes Sobre todo Pero también recortes importantes De los cuales se ha hablado mucho Uno de ellos Y esto lo mencionábamos también Al principio del programa Tiene que ver con Lo que le dijo Massa a Milley Recordándole cuando él había mencionado En algunos medios de comunicación Su reivindicación a Thatcher Sí, recordemos que lejos de decir no Lo primero que hizo fue Volver a reivindicarla Lo que volvió a traer en el debate Un tema muy importante Que fue un eje dentro de la campaña De poder hablar de la causa Malvinas Y poder defender justamente esa causa Tenemos acá el recorte Como para ponernos en tema Y ya presentamos A los invitados del día ¿Lo vemos? Mandale La soil Los Kelper tienen derecho A la autodeterminación ¿Sí o no? Que en la historia de la humanidad Ha habido grandes líderes Digamos, la señora Thatcher fue La señora Thatcher fue Digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina Cruyff la rompió y hizo un desastre Vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador Digamos, una cosa no tiene que ver con la otra Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos Ella es Margaret Thatcher Trajo la muerte a nuestro país Y sobre todo causó una herida irreparable en nuestra historia ¿Cómo puede haber un solo argentino que la admire? Bueno, ¿en qué gobernante se inspira Javier Miley en el mundo? ¿Con quienes sientes que tienen puntos de encuentro? Yo me siento muy identificado en términos históricos con Básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher Tuvo que enfrentar una guerra y la ganó Digo, que del otro lado accidentalmente estuviéramos nosotros es otro problema Quien admira a los verdugos del pasado deshonra a nuestra bandera Bueno, ahí estaba el video de todo negativo Una cuenta de Twitter importante que había armado este video Y que lo estaba dando vueltas Por eso es que nosotros vamos a presentar a nuestros invitados del día Estamos con Guillermo Soldi, estamos con Néstor Tosonotti Y estamos con Jerónimo Guerrero Iraola Néstor y Guillermo, veteranos y excombatientes de Malvinas Y Jerónimo, el abogado apoderado del CECIM Ahí vamos a... no sé si los tenemos para ver en el plano Ah, porque tenemos la bandera también colgada del CECIM Del Centro de Excombatientes Islas Malvinas Y los saludamos y les damos la bienvenida al Ere de la Cúpula Chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Buen día Buen día, muchas gracias por la invitación No, gracias a ustedes por haber venido Ustedes, las primeras declaraciones de Milley cuando dijo eso en su momento Las habían... las tenían presente, las habían escuchado ¿Y qué pasó cuando escucharon esas declaraciones? Bueno, no sorprendió mucho O sea, causó una mala impresión, pero... ¿No sorprendió? No me sorprendió de Milley, no, que... Que diga algo así Que diga algo así ¿Por qué? Como hace siempre rupturas y bueno... No sé políticamente a quién puede convencer con eso Pero la verdad que es lamentable, ¿no? Por nuestros compañeros caídos y por toda la nación argentina Sí, hasta inclusive... Bueno, eso es algo... Una de las cosas que apareció en el video Comparándolo con una final de fútbol Comparándolo con Mbappé, con los goles que él hizo Que encima se confundió Dijo Krijf de Alemania, con él de Holanda Salió el nazi ahí Salió ahí... Digo, también como una tendencia a minimizarlo como si... Bueno, es así... Un partido Como si fuera un partido de fútbol En ese sentido, también cuando escucharon eso en pleno debate Me imagino que también es bronca y es frustración que una persona haga declaraciones públicas de ese tipo Y más siendo candidato a presidente Es que lo reiteró, lo reiteró posteriormente, digamos En declaraciones de ayer, vuelve a decir... Se justifica Evidentemente le parece una genialidad porque lo dice todo el tiempo Y digo, más allá de su falta de empatía, digamos Me parece que ahondar en cuestiones políticas Por ahí lo que dijo, lo que dice en el video que ustedes pasaron Y lo que dijo recién Guillermo Me parece clarificador, digamos, ¿no? Dicen muchas cosas eso Pero quisiera hablar de eso, ¿no? De la cuestión más personal De cómo comparar, ¿no? Esto de un partido de fútbol Yo puedo admirar muchísimo a Mbappé Por más que nos haya hecho lo que nos haya hecho Pero no creo que haya ningún argentino que pueda admirar O que le pueda causar alguna gracia La admiración que tiene cualquier argentino por una asesina Digamos, porque incluso está totalmente confirmado Que fue un crimen de guerra el hundimiento del grano Ella es absolutamente responsable de eso Y fue justamente para eso Para evitar las posibles llegadas a una negociación pacífica En ese momento, digamos Que fue intencional Fue premeditado No fue una cuestión propia de la guerra Sino que fue una cuestión deseada Buscada y realizada por ella, digamos Así que este es Más allá de la indignación Del dolor y todo lo que pueda provocar Como excombatiente Estas declaraciones Me parece que demuestra la falta absoluta De empatía del tipo Y bueno De toda su fuerza también, ¿no? Ahí conviven cosas extrañas, digamos Ella vive reivindicándose Como por ejemplo Una hija de un excombatiente Yo quisiera saber Qué piensa el papá De la reivindicación Que hace su candidato A presidente de Thatcher A ver qué Eso es loco, ¿no? Cómo juegan Sobre todo Villaruel La que va como candidata a vice Cómo juega aún con eso, ¿no? Con teniendo un padre Es como atiendes Como algo extraño Sí, sí Es Sí El padre Tengo entendido que era mayor Del ejército En ese momento Creo que falleció ya Y creo que era el segundo De Aldo Rico Ah, bueno Ahí se va entendiendo Pero bueno Más allá de que a veces Tienen posturas nacionalistas Se ve que por la cola se juntan Sí, claro Y aparte, bueno El tema de cuando habla Del desconocimiento Del derecho internacional De la autodeterminación De los pueblos Y después dice Que va a defender A las Malvinas Y bueno Un mamarracho Poniendo Digamos La moral nuestra Intentando bajarla O denigrando Nuestros compañeros Que Inocentemente Fuimos a la guerra Cumpliendo el servicio Militar Obligatorio Y quedando Allá Che, recordemos Recordemos Está bien Porque tal vez Haya gente Que no Que no sepa La historia De lo que sucedió Con el Belgrano En el 82 Hagamos un repaso De lo que fue ocurriendo Hasta el hundimiento Que nos puedan Refrescar O tal vez Para aquellos Que no conocen La historia Bueno En el momento En que se decide El bombardeo Mismo Lo decidió También Para poder Cortar Las posibilidades De llegar A una negociación Pacífica Con Bueno De este conflicto Y en ese momento La Bueno Lo que se dice Bueno Yo digo Parece Nosotros lo sabemos Demasiado Se ha pasado Mucho En estos tiempos Pero en ese momento La proa Del Belgrano Apuntaba Y hacía bastantes horas Que venía Dirigiéndose Al continente Se estaba alejando De la zona Del conflicto Había Hay una zona Que habían delimitado Los mismos ingleses Como De exclusión Claro La zona de exclusión Donde cualquier ¿Qué sería Zona de exclusión? Es donde vos Constituís una amenaza Para ellos Digamos Ellos Marcaron un límite Donde cualquier Barco Avión O lo que fuere Que pasara Esa línea Se la consideraba Como Un peligro Y bueno Que estaban Con acciones de guerra No era el caso Del Belgrano Estaba fuera De esa zona De exclusión Estaba alejándose Estaba claramente Dirigiéndose Al continente ¿Y por qué Mencionás La dirección De la proa? No, porque digo Que se estaba alejando Claro En dirección Contraria A las islas No era una Supuesta amenaza Era un objetivo Militar Evidentemente Sí, sí, sí Pero aparte Bueno Hay una cuestión Política Que trasciende Todo eso De qué manera Se juegan las guerras También En ese caso Ella Para llevar adelante Una estrategia Diplomática Que era eso No llegar A un arreglo Pacífico Decide Tomar Esa decisión Incluso El comandante Por lo que se ve En películas Posteriores Y en documentales Y en reportajes Que se hicieron Posteriormente al hecho El comandante Le pide varias veces La confirmación Porque le parecía Una locura Y bueno A pesar de todo eso Lo ratificó Y produjo La muerte De 320 323 muertos En un solo ataque Digamos Por la máxima La matanza más grande En un solo acto Quiero decir Claro Después hubo 649 más Compañeros muertos A partir de esta guerra Que también Digamos Son parte De su estrategia Diplomática Creo que Por lo que había leído Es la primera Y única vez Que un submarino Nuclear Sí Nuclear Baja Un crucero En una guerra Digamos También Es un precedente Que quedó marcado Por el También el nivel De violencia Y más lo que dicen Ustedes En una situación En la que El barco Ni siquiera Estaba en zona De peligro Para los británicos O sea Nosotros cuando Vemos Algunos fragmentos De Thatcher Intentando justificar Eso Ella Una de las primeras Cosas que dice Es Era un peligro Para los británicos Y yo lo único Que hice Fue defenderlos Digo Acá hay una cosa De Intento Generar una narrativa Que me convenza Mío Por lo menos Que me deje tranquila De lo que hice Cuando claramente Las cosas demuestran Lo contrario Mis chicos Estaban en peligro Eso mismo Mis chicos Estaban en peligro Sí, sí Es considerado Bueno Eso puede hablar Mucho mejor Que yo Jerónimo Pero es considerado Un crimen de guerra Por esta situación Digamos No estaba en la zona Del conflicto El barco ¿Jero? Bueno Lo primero que hay que decir Es que en la guerra No vale todo Más allá de que Estamos acostumbrados A pensar que un hecho bélico Es por sí mismo Una situación En la que se dan Un montón de tragedias Que eso es así Efectivamente La guerra Tiene reglas Por ejemplo No se pueden atacar Objetivos civiles Eso es una de las reglas Porque ahora Se está discutiendo Tanto en relación Al conflicto de Gaza Con Israel Bueno Por estas mismas cuestiones Hay acuerdos Y convenciones De Ginebra De Nueva York Que se han dado A lo largo del siglo XX Que van regulando Precisamente Cuáles son los objetivos Y en qué circunstancias Se pueden atacar Esos objetivos Por eso Todas estas cuestiones Que recién puntualizaban Los compañeros Son pasibles De ser caracterizadas Como un crimen de guerra Estaban fuera De la zona de exclusión Cuando un objetivo Está fuera De la zona de exclusión Deja de ser Un objetivo militar Y la decisión De avanzar En un ataque Que además Cuesta vidas En esas condiciones Claramente constituye Una vulneración Al derecho internacional Humanitario Que es lo que Configura un crimen de guerra Y acá se dan Paradojas Muy extrañas Que tienen que ver Con estos vaivenes De la política Que la verdad Uno no los puede comprender Porque yo siempre pienso Que hay que dejar De solamente pensar En términos electorales Federico Pinedo Por ejemplo Que ha sido Legislador Estaba revisando Ahí algunos antecedentes Normativos En el Congreso De la Nación Pidió a través De una resolución Al Poder Ejecutivo Nacional Que investigue A través del Ministerio De Relaciones Exteriores Y Culto Justamente Los hechos Que llevaran A la comisión De este crimen De guerra Hoy los vemos Aliados a Miley Y los vemos Reproduciendo Estas cuestiones E idolatrando A quien Para la República Argentina No solo es una enemiga Sino es una criminal De guerra Nosotros deberíamos Estar pidiendo Unánimemente En forma unánime Que avanzar Con la investigación Internacional De los crímenes Y los hechos Cometidos Por esta persona O sea ¿Eso no lleva A una instancia Internacional? Esto está en discusión Por supuesto Que a ver Como digo una cosa Digo la otra Y esto lo quiero Caracterizar bien Porque acá No hay literatura Infantil Todos tienen intereses Y todos juegan En el concierto Y en el tablero Internacional Por supuesto Que el Reino Unido Es una potencia Que tiene muchísima Ascendencia En lo que es La comunidad Internacional Y en el marco De esto se da El derecho En definitiva Siempre es Diría Julián Aksat Poesía Y yo digo además El derecho es política Termina siendo un poco El criterio Que prima El del más fuerte Pero en ese marco Lo que nosotros No podemos dejar de hacer Es todo el tiempo Sostener nuestra posición Y todo el tiempo Ir sosteniendo Unos criterios Que digamos No nos hagan perder O retroceder En esa mirada Por eso Mi ley No solo Es un provocador No solo reivindica A una criminal de guerra Sino que mi ley Que aspira a la primera Magistratura del país Aspira a ser presidente Puede ser un peligro Para toda la Argentina En relación a sus Reivindicaciones históricas Sobre la soberanía De Malvinas Y sobre las posiciones Que hemos sabido construir Que son ni más ni menos Que la defensa De los derechos humanos Ante la comunidad internacional No y además Digo Esto lo estábamos charlando Ayer Que nos vinieron a visitar Los vicepresidentes De Cambaceres Y de Villa San Carlos Con toda esta cuestión Que se armó Con el posible regreso De las sociedades anónimas Y el debate De quién son los clubes Y justamente mencionábamos Que hay un montón De debates Que nosotros Tal vez como sociedad Pensábamos Que estaban saldados Y que con personajes Como Mileio Como Villaruel Pareciera ser Que hay que volver A explicar Cuestiones De desaparecidos De la guerra de Malvinas Tipo todas cosas Que nosotros ya teníamos Y claro Son consensos sociales Muy fuertes A nivel social Como para ponerlos En discusión Pero además Muchas incongruencias Todo es crimen De lesa humanidad Menos lo que casualmente Fue determinado Por la justicia Que es un crimen De lesa humanidad Lo que hay Es una vocación De vaciar Las metáforas Y los institutos jurídicos Sobre los cuales Nosotros construimos Los consensos democráticos Y esto es una decisión política Esto no es una provocación Esto no es una cuestión ideológica Para llevar adelante Las políticas Que quiere Desplegar Milei y compañía Milei y Villaruel Lo que hay que hacer Es debilitar Todos los resortes Y mecanismos Que hemos sabido construir Social, cultural Y jurídicamente Que nos cubren Frente al avance Del Estado A ver El ajuste que Milei Y Villaruel proponen Vía dolarización Y vía tantas otras cuestiones Que son aberraciones Para nuestro pueblo Digamos La experiencia pasada Y reciente Contemporánea Nos muestra Que esos caminos Terminan mal Siempre salen mal Requieren que estemos Descubiertos Y descubiertas Frente a un poder Del Estado Que va a venir Por sobre No solo Los derechos Económicos De las familias También va a venir Sobre los derechos Subjetivos A ver Cuando quieren Eliminar la ultraactividad De los convenios Colectivos de trabajo Y avanzar con reformas Laborales y previsionales ¿Qué se piensan? ¿Que no vamos a resistir En las calles? Y frente a eso ¿Qué necesitan? Y que el derecho Esté flojito de papeles Y cuando el derecho Está flojito de papeles Viene el Estado Y voy a hacer una expresión No jurídica Te caga a garrotazos Y para cagarte a garrotazos Lo que tiene que tener Justamente Es un vaciamiento previo De las metáforas E institutos jurídicos Que supimos construir Como un gran consenso colectivo Para poder avanzar En esa línea Por eso Todo está Íntimamente conectado Es todo parte de un plan Y una planificación Que apunta justamente A librar la batalla En el plano de la cultura Y cuando vos libras La batalla En el plano de la cultura Vas haciendo menguar Las herramientas de defensa Que tiene el pueblo Para evitar los avasallamientos También creo que esto No es casualidad Porque recordemos Que viene no en un camino No olvidemos El 2x1 El intento del 2x1 A los genocidas No fue hace mucho tiempo El poder poner en discusión Un montón de cuestiones Delitos de lesa humanidad De juicios De personajes nefastos ¿No? Eso nos viene a marcar También un camino De algo que se viene construyendo Tampoco viene de la nada Ahora Los disvalores De la dictadura Sí Claro De todos los disvalores O sea Y se apropian Del lenguaje De los valores Y los tejidos Sí Pero aparte Esa estrategia Que viene de hace años Que no es de ahora Digamos ¿No? Donde Bueno A través de Tintax A través de todo Esto está armado Más Más Este Armado en otro lado Más internacional Este Van imponiendo ideas Que tienen tiempo De hacerlo Digamos Los anglosajones Están armando un mundo Que va de acá A 100 años Digamos Y en ese proceso Nosotros Estamos inscritos Como grandes proveedores De recursos naturales Este Bueno Y van haciendo Todo ese camino De instalar temas De hacernos creer Que bueno Que el sindicalismo Este No sirve Porque hay algún sindicalista Que por ahí es corrupto Entonces cuestionan La herramienta Digamos Y apoyado En medios de comunicación Que no son los populares Que no son ustedes Pero digamos Hay grandes medios Que instalan estos temas A lo largo De todo el tiempo Nosotros En esta cuestión inmediata Que tenemos que resolver El problema Para mañana Por ahí no podemos Pensar quizás En un proyecto de país A largo plazo Ellos tienen todo ese tiempo Y van construyendo Paso a paso Distintos elementos Van tejiendo Distintas cosas Vuelvo a decir Apoyados Sobre todo En los medios de comunicación Para instalarse En el sentido común La batalla cultural Que hablaba De la que hablaba Jerónimo Y bueno Y estos personajes Este Está bien Nosotros lo estamos cuestionando hoy Pero es parte de ese proyecto No es casual Que aparezca un tipo Como ese en este momento Y con la excusa De lo económico también Ayer hablaba A una amiga Digo no Hay mucho votante Que vota a mi ley Por lo económico Algo que es Lo económico es comprensible Nadie puede negar Que hay una situación económica Que nos afecta O sea Nadie la está pasando de 10 Pero qué onda Que eso pueda llegar A atropellar Que hablaba A una amiga Un montón de consensos Un montón de cosas Que no Cómo puede superar La cuestión económica Todos estos consensos Cómo pudieron meterse Con cada grupo Con cada lucha Con cada minoría Con cada colectivo Y parece que lo único Que importa En definitiva Sea lo que termine Siendo lo económico Cuando somos un país Con una cultura Y una memoria Es que acá hay Una discusión de fondo Que obviamente Lo económico Es el ariete Pero la discusión De fondo Es lo que recién Decía Néstor Es acá Si uno toma la carta De un escritor A la Junta Militar De Walsh Del punto 1 al 4 Él describe La matanza Y el exterminio Pero a partir del punto 5 Walsh inaugura En el 77 Un año después De la dictadura Lo que yo he dado En llamar El plan sistemático De entrega De la soberanía El tipo lo describe Dice en un año Dice Y cómo podemos pensar Las líneas de continuidad En Argentina Y esto es necesario decirlo La libertad avanza Que a mí me gusta Llamarlo El colonialismo avanza Es Matrix Reloaded Es la segunda versión De lo que en Argentina Constituyó Entre 2015 y 2019 El plan sistemático De entrega De la soberanía Del macrismo Yo lo digo Sin tapujos Si uno toma la política En líneas generales De Macri El pago A los fondos buitre El endeudamiento Con el fondo Los residuos Potencialmente peligrosos El acuerdo Forador y Duncan Que condicionó La soberanía argentina En relación a Malvinas La instalación De bases militares Hay un montón De lineamientos En los que uno Puede ir viendo Un plan sistemático De entrega De la soberanía Millet viene a profundizar Esa línea Y a profundizarlo A una velocidad mayor Porque qué es lo que Está en juego En definitiva El mundo El planeta tierra Está atravesando Un proceso de transformación Sin precedentes Estamos viviendo La cuarta revolución industrial La cuarta revolución industrial Supone unos desafíos Geopolíticos Muy grandes Y hay una redicción De una guerra fría Entre un bloque Que podemos considerar Como los BRICS China China más Otros países Con una potencia Que dominó Desde el final De la segunda guerra mundial Y que ha entrado Y está entrando En decadencia En esa puja Para nosotros Obviamente Quienes detentan El poder En términos geopolíticos Tienen una planificación Y acá lo que se discute En esta elección Y se va a discutir Y se viene discutiendo Desde hace muchos años Es cuál va a ser El rol de la República Argentina En el tablero internacional Y ahí Malvinas Cobre un nuevo valor Claro Porque Malvinas Es el enclave estratégico A la bicontinentalidad argentina A la Antártida Y a nuestra Argentina Oceánica Es la puerta de entrada A reivindicar Nuestros bienes naturales Pero con la idea De Acá hay dos modelos O le agregás valor Y te metés En la cadena De agregación De valor global Para ser una potencia En términos soberanistas O Vendés la joya De la abuela Y entregás todo Para que te paguen Con hojalata Lo que vale oro Digamos En la comunidad internacional Esto es lo que está en juego Y por eso El rol de los compañeros Y el rol del Cecil La Plata Puntualizando esta discusión Me parece que es central Como nunca Néstor, Guillermo Ustedes en la guerra ¿Qué rol ocuparon? ¿En dónde estaban? Yo estaba en Moody Group A las afueras De De Puerto Argentino Con la Compañía de comando Y servicio De la décima brigada Bien ¿Y por acá? Sí Más o menos En la parte Un tiempo ahí Fui como rotando En el aeropuerto En un momento De descarga Como todavía no habían venido Todavía los 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 primeros ataques Digamos Concretos Hasta que pudieron entrar aviones Después también Moody Group Y después estuve más en el pueblo En Malvin En Puerto Argentino ¿Tuvieron la posibilidad De volver A las islas? Sí Yo sí En 2010 Tuve la posibilidad Pero no No quisiste No quisiste Sí Está bien Y esa experiencia De volver ¿Dónde estuviste Cuando fuiste para allá? No Estuvimos recorriendo Porque fue con compañeros Que habían estado En distintas posiciones Y bueno Sí Es muy movilizante En realidad Digamos Y aparte Es Yo creo que La soberanía También tiene mucho de eso Cuando vos Reconocés un lugar A partir de tus seres queridos De las personas Que quedaron en ese lugar Y esa sensación fuerte Es muy fuerte La de Percibir la presencia De nuestros compañeros En todo el ámbito Digamos Más allá de Que te hablan inglés Que tenés algún tipo De rechazo Que tenés cuestiones De ese tipo Este Vivir esa experiencia De cercanía Con los compañeros Es totalmente fuerte Y no lo No me arrepiento De haberlo hecho Más allá De cualquier otra cosa Más allá De la De la De las cosas Terribles Que es que te tenga Que sellar Un pasaporte A tu A tu tierra Bueno O sea Cuestiones Son dolorosas Pero digo No me arrepiendo Tampoco de haberlo hecho Porque digo Que esa situación Para mí Fue muy Muy Enriquecedora El comunicado El CECIM Lo tenemos Para Para poner Ahora lo Ahora lo ponemos Para que aparezca Para ver si lo podemos Leer Yo te quería decir Una cosita Cerrando un poco La idea Que venía Trasiendo En la Inventario De intervención Porque se habla También con esta cuestión De que bueno Estos temas En realidad La gente se los olvidó Los jóvenes Como no lo vivieron Se olvidaron un poco Entonces hay que retomar Y hay que explicar Todo el tiempo Yo creo que cuando se dice Todos También se dice Nadie Porque yo creo que Hay un montón de jóvenes Que no son así Bueno Ustedes son un claro ejemplo Jerónimo mismo Bueno Un montón de compañeros Que asisten al CECIM Y que tienen actitudes De reivindicación No solamente esto Sino de lo que De lo que significa La soberanía nacional En todo su En todo su En todo su Contenido Entonces no es tampoco eso De que esto Hay que retomar Porque los jóvenes Como no vivieron Están buscando otra cosa No son todos los jóvenes Hay un montón de jóvenes Que están Trabajando en los barrios Haciendo trabajos sociales De todo tipo Tienen más conciencia Muchas veces Que muchos de nosotros Porque esto que decía Guillermo Hay mucho Una cosa que realmente Es difícil de entender Pero hay un montón de compañeros Incluso Por ahí Escombatientes algunos O los militares Como hablamos antes Por ahí que Esta confusión De decir Bueno Apoyo a mi ley Y que reivindica Margaret Thatcher Toda su política La relación con los Kelper Bueno Todo ese tipo de cosas Me parece que son No son generales Hay un montón de De conciencia Laburando Para estas cosas De jóvenes Que quiero rescatar No, no Se dice mucho esto Y está bien Emergió mi ley Porque los jóvenes Ya no lo vivían O eso que Es una cosa del pasado No es del pasado Está muy bien Se repite todo el tiempo Y ahora ya que hablabas Del rol social Supongo que el centro De descombatientes Nació de alguna manera Por compañerismo también De hecho por acompañarse Volver a encontrarse Pero ustedes tienen Un rol muy importante También social Para ir por ahí Para que le puedan contar A la gente Todas las actividades Cómo se involucran También en un rol social Con la sociedad Bueno Una cosita Después lo dejo A hablar de Guillermo También que No, pero Digo que el CECIN La gran tarea Me parece La fundamental Es la de Resignificar todo el tiempo La palabra soberanía Digamos No quedarse con la reivindicación Nada más que decir Bueno Las islas son otras Que lo son Digamos Está nuestro compañero Te conté un poco Las experiencias De sentir ese lugar Con la presencia De nuestros compañeros Pero Hace millones de tareas Que en cualquiera de ellas Está fundamentalmente Esa conciencia De resignificar La soberanía La soberanía alimentaria La soberanía De todo lo que vos Te puedas imaginar Y hay un montón De representantes De compañeros Que te hacen una labor Incluso Mucho más importante Y más profunda Que la mía Pero Reconozco Fundamentalmente Esa tarea Digamos Sí El tema Del mar El tema De la pesca Sí Como decía Jero hoy Nosotros Siempre estamos Con la Argentina Bicontinental O sea El sector antártico Y el sector continental Todo El mar Argentino Y Lo que las islas Representan 11.000 kilómetros Cuadrados Más o menos Se expande A 1.700.000 kilómetros Cuadrados Todo el tema Del conflicto Como si esta fuera La isla Y todo esto Fuera el mar Circundante Con todos Los bienes Naturales Que tiene Es geopolítico Por el paso Entre los dos océanos Es la reserva De agua Dulce De la Antártida Y Es el mirador Hasta Ecuador Con el enclave Militar Que tiene La soberanía Política Alimentaria Como decía Néstor Son tareas Que Nosotros tomamos Malvinas Como un punto De apalancamiento No con El relato Solo emotivo De la guerra Que tiene Todo su fundamento Pero si Trascendimos A eso Y por eso Cada día Estamos Buscando Nuevos horizontes Y siempre Nuestro sur No nuestro norte Nuestro sur Son Son las islas Y eso es lo que El faro Que nos guía Para Reivindicar Más que nada Siempre Y honrar A nuestros compañeros Que por algo Quedaron allá Ni hablar Ni hablar Un ejemplo Concreto De hace poco En pandemia El Sencid Hizo un convenio Con una cooperativa De pescado De comercialización De pescado Y bueno Todo ese pescado Una gran cantidad No recuerdo bien La cantidad De toneladas Pero muchísimos Durante toda la pandemia Abasteció a muchos comedores De la plata Con pescado 20 toneladas Bueno Por eso Si Vos sabés Como se da Muchas veces La cuestión En los comedores Que es mucho Hidrato de carbono Bueno Arroz Así que la incorporación De este Alimento Con la cantidad De proteínas Las propiedades Benéficas Que tienen Bueno Fue fundamental Y fue una experiencia Realmente Rica en muchos sentidos No solamente Por la provisión De un alimento Tan importante Sino para Generarse esta cultura De consumo De pescado Nosotros Por supuesto Nos hacen creer Como dicen Muchos de los compañeros Que somos Ganaderos Que esa es Nuestra Nuestra mayor riqueza Y el 70% Del territorio nacional Estaba bajo agua Desaprovechando un recurso Y a nivel cultural Es difícil Incorporar Este Yo cuento anécdotas Yo estoy en un comedor Justamente en un club Y que los chicos Decían Si Estaba rico el arroz Pero los gusanitos Eso Viste Que eran langostinos Los gusanitos Claro Pero eso Digamos Por supuesto A cualquier chico De cualquier nivel Le decían Una hamburguesa Y un pescado Viste Bueno Es así Entonces hay un laburo Cultural Que hay que hacer Hay un laburo De meter ese alimento Como parte De nuestra Constitución En ese sentido Ese trabajo El cecín Lo lleva adelante Claro ¿Cómo es tanto tiempo Chicos? Ustedes tienen que partir ¿No? No como Un ratito más No sé qué hora Ah no Ah tenemos un comunicado A ver Cualquier cosa Si tienen que irse Nos avisa No pasa nada No a mi ley Mirá arranca Leemos un poquito El próximo 19 de noviembre Ah bueno aparte Disculpa Que querían Alambrar el mar Ah También No es No es tremendo El próximo 19 de noviembre La suerte y el destino De las y los argentinos Está en juego Algo nunca visto En el transcurso De estos 40 años Desde la recuperación De la democracia Una alianza extrema Derecha pone en cuestión Los acuerdos básicos De convivencia democrática Y propone a la sociedad Un modelo autoritario Con la supresión De derechos consagrados Que han colocado A la república argentina Como un ejemplo a seguir Bueno Ahí está El comunicado Que por lo menos Para mostrarlo Porque está bueno Que aparezca Después de De lo que ha De lo que ha dicho Milley A veces yo no lo puedo creer No A veces A veces no se puede creer Me quedé pensando Néstor Ernesto Que dijiste Que entienden Que hay compromiso De muchos chicos Y muchos jóvenes Que no es que A nadie le importa Simplemente porque No estuvieron Si es cierto Que por más de que Se reivindique Si es cierto Que por lo menos Yo ya me considero viejo Tengo 30 años Pero no me considero Un joven Pero ninguno de nosotros Estuvo en una guerra Entonces Tener El testimonio De ustedes Y que nos puedan contar Que es lo que pasó Como lo vivieron Cual fue la situación Que se vivió Quien es Margaret Thatcher Que pasó con el Belgrano Son todas cosas Que no pueden quedar Sueltas Por ahí Y en ese sentido El labor de ustedes Es impresionante Y también que Jóvenes Podamos seguir Replicando esas historias Y contando A los que vienen Que es lo que sucedió Totalmente Lo que ocurre también Profesionales Así como Jero y todo Que fueron recopilando Y estudiando Y hacer algo Cientificista de esto Le dan un sustento Histórico Claro En un marco Para comprender Lo que fue La guerra de Malvinas Entonces Todo parte Si querés Desde el 24 de marzo En adelante Y eso es lo que Decimos siempre El primero de abril Era una dictadura Y el 2 de abril Eran todo San Martín y Belgrano Claro Eran los mismos Y los métodos Aplicados Con los civiles Que éramos nosotros Los ex soldados Éramos los únicos civiles Que estábamos prestando Del servicio militar Fueron los mismos Que se aplicaron Acá En el continente O sea No hubo torturas Interpares No hubo torturas Entre oficiales Y su oficial Las torturas Y los malos tratos Fueron siempre Hacia los A los soldados A los soldados Razos Los civiles En ese sentido Ustedes recuerdo Si mal no recuerdo En la pandemia Tuvieron una campaña Que para mí Estuvo muy buena En Instagram Que convocaba A hablar a todos los soldados Y a poder empezar A denunciar esos maltratos Creo que eso También habla De la labor Que ustedes siguen haciendo Y cómo siguen Buscando formas De construir Esa memoria O ese relato Sobre Malvinas Sí, eso es constante Gero es el abogado Él seguramente Se va a poder esplayar Mucho mejor Y sí Es más Después de 40 años Durante el transcurso De este año Se animaron a hablar Exacto Porque nosotros Naturalizábamos Los miércoles Están declarando Están declarando Naturalizábamos el relato Por ejemplo Aquel me apuntó Con un arma O me amenazó Y nos reíamos Porque bueno Estabas Era lo cotidiano Claro Claro ¿Eso es parte De la causa Taranto? Sí Una causa Gigantesca Que Comenzó allí Por el año 2007 Y como Recién decía Todos los miércoles Ahora en el marco De un incidente Particular Se está investigando Particularmente El regimiento 7 Están declarando Los compañeros A la mañana Mañana tenemos Declaraciones El miércoles que viene Declaraciones Que se extienden Por 2, 3 Hasta 4 horas y media En donde Aquellas cosas Que estaban naturalizadas Empiezan a cobrar Otro sentido Y eso es muy importante Nosotros decimos Que hay dos batallas La jurídica Por supuesto Y estamos esperando Que la Corte Suprema De Justicia De la Nación De una vez por todas Termine de resolver Una cuestión incidental Que está en trámite Que es que Si corresponde O no la investigación Yo siempre digo Los torturadores De Malvinas Hasta ahora Jamás se han presentado Y yo he participado Acompaño Al CECIM Desde 2011 En innumerable cantidad De audiencias En primera Segunda Distancia En casación Y demás Hasta ahora Nunca nadie dijo Yo no torturé Esto que dicen Que yo hice No lo hice Yo no estuve En el lugar Donde dicen Que estuve Estuve en otro Hasta ahora Lo que dicen es Está prescripta La acción Entonces Nosotros lo que Le decimos a la corte Es Muchachos Pónganse La 10 Y digan A investigar Toda vez Que se Crea Que se Ha cometido Una grave Violación A los Derechos Humanos Y lo que Nadie puede Negar Y por eso A veces La falta De justicia O de la administración De justicia Genera mucha Violencia Una violencia Contenida Porque vos decís Che me estás Violentando De algún modo Es Che nadie Puede decir Sin sonrojarse Que la tortura No es una grave Violación A los derechos Humanos Porque está Caracterizada En un instrumento Internacional Entonces Lo bueno que Tiene Es que Por un lado Se da esa batalla La estamos librando Que es una batalla Jurídica Una batalla Que le estamos dando Yo siempre digo Si esta causa Sigue en pie Es por el CECIM La plata Por el laburo Que hicieron los compañeros Militantes Porque Si era por la fiscalía Si era por el Poder Juiciar De la Nación Esto estaba Enterrado En una batea Y hubiese quedado Ahí archivado Pero por el otro Hay una batalla Que es cultural Y la causa Sirve un poco Como ariete Para ir abriendo Estas cabezas Y esto de poder Ir resignificando Que aquello Que se naturalizaba Como bueno Era lo que correspondía No, pará Me torturaron Haber estado Estaqueado Bajo el agua nieve Durante 6 o 7 horas Y la verdad Que es una tortura Acá Haber simulado Mi fusilamiento Y es una tortura Es una tortura psicológica Está claro Haberme pegado Como me pegaron Y es una tortura Haberme agarrado el labio Con una tenaza Todas estas cosas Están en la causa No es invención No es literatura Haberme agarrado el labio Y retorcido con una tenaza Y es tortura Haberme hecho picana Con teléfono de campaña Y es tortura Haberme obligado a sumergir En agua helada Completamente desnudo Con la inclemencia Al tiempo malvina Y es tortura Haberme enterrado desnudo Y esto hay que poder decirlo Porque lo que está en discusión hoy Es la resignificación De un hecho histórico Que a partir del 14 de junio de 1982 Con la finalización de la guerra Fue digitado por la dictadura Nosotros hablamos de tecnologías de impunidad Y el relato de las fuerzas armadas heroicas Contrasta con la experiencia histórica Esto que recién decía Guille A ver Hasta el 1 de abril a las 23.59 Teníamos un estado genocida Y a partir de las 0 horas Las fuerzas armadas de San Martín Y la verdad es que no Las fuerzas armadas argentinas Estaban formadas Y hoy nombré la carta abierta De una escritora A la junta militar de Walsh Estaban formadas Para justamente reprimir No por la represión en sí ¿Cuál era la función represiva Del aparato represivo del estado? Era poder Generar las condiciones necesarias Para la implementación Del plan político Económico y cultural De la dictadura Por eso decimos dictadura Cívico-militar Porque acá había una planificación Un modelo de estado Que si no hubiese sido En base a la tortura El exterminio La supresión de identidad De niños y niñas La tortura de soldados En Malvinas No hubiese podido ser viable Entonces Esas fuerzas armadas Son las que Hoy Intentan lavarse la cara Y decir No, pero nosotros Combatimos en Malvinas En forma heroica Acá el heroísmo Es de los ex soldados Concriptos De los Colimba Que fueron Que tuvieron muestra De solidaridad entre ellos Que fueron llevados A una guerra ilegal Y legítima Por parte de una dictadura Y entre ellos Se bancaron Y bancaron la parada Como nadie Que la verdad Lo digo Y me pone la piel De gallina Y me emociona Esos son los héroes El resto Son unos torturadores Son el mismo aparato Represivo En estado de genocida Y esto Hay que decirlo Porque de lo contrario Si nosotros reproducimos Que esas fuerzas armadas Que las fuerzas armadas De Galtieri De Lamidoso Eran unas fuerzas armadas Heroicas Lo que estamos haciendo Es seguir violando Derechos humanos Y seguir reproduciendo El discurso Del opresor Esas eran las fuerzas armadas Opresivas Entonces hay que decirlo Y para que sea Justicia histórica Tenemos que Separar la paja Del trigo Y decir Los héroes de Malvinas Son los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré Como dice la canción Tremendo Tremendo Guillermo, Néstor, Jero Muchísimas gracias De verdad Gracias Gracias por haber estado acá Para nosotros es muy importante Que hayan venido De verdad Los agradecemos Muchísimas gracias a ustedes Bueno Hacemos una pausita Sí, búsquenlos también En Instagram Para que se puedan poner en contacto Y conocer todo lo que hacen Por la causa Malvinas Vamos a una tanda musical Y ya venimos con el último bloque Del programa Gracias 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 Gracias.